Hola, buenos días. Ya como me ha presentado Gemma, ya voy a empezar directamente. Entonces, veis que estoy aquí solito en esta presentación, lo único que ahora veremos que es una pequeña parte de otros proyectos docentes, que sí que ya veréis que son grupos tanto en la misma área de conocimiento como más allá y más allá de las escuelas. Entonces, bueno, para empezar un poco, el tema es que, como todos, lo que hemos visto estos días y aquí estamos, en nuestro intento de que los alumnos aprendan al máximo, pues en las clases vas probando distintas actividades, dinámicas, estrategias. Aquí veis nuestro ejemplo, pero seguro, bueno, y por lo que he visto ya, pues algunas coinciden, dentro de clase, fuera de clase, dinámicas más activas, exposiciones, temas de material, etc. Entonces, no hay fórmulas mágicas, vas probando casi como una construcción medieval, ensayo-error. Así un poco para introducir. Otro tema importante, también para introducir, es este. Es decir, desde hace un poco, pues lo que hacemos también, como estamos haciendo ahora, es explicar lo que estamos haciendo y también, por necesidad, pues también haces difusión en distintos tipos de medios. Entonces, esto hace que haya toda una serie de información, aparte de la que puedes compartir con tus compañeros, que está allí en estos documentos, a nivel nacional, a nivel también internacional. Entonces, bueno, un poco para presentar el caso específico que ahora voy a presentar, la idea sería un poco esta, ¿no? Es decir, hay muchos casos en los que el profesorado encontraría en falta o le sería útil tener una herramienta, un apoyo al que poder consultar, pues imaginando un contexto específico en cuanto a espacio, en cuanto a alumnado, etc., y decir, bueno, ¿qué sería mejor en este caso? Y ver, pues algún consejo, y luego, pues hacerlo con la propia experiencia y el conocimiento, pues es mejor, ¿no? Pero esto no está, ¿no? Entonces, un poco detectando este déficit, en lo que tenemos el profesorado a nuestro alcance, nace un poco este proyecto. Y este proyecto también se apoya en un proyecto anterior que se hizo y que presentamos en Zaragoza, que lo que hacía era un tema semejante, pero para clases magistrales, para clases de grandes grupos. Entonces, bueno, este ya lo hicimos difusión y entonces ahora la idea es llevar a cabo este otro para clases prácticas, ¿no? Entonces, aunque tiene visión y tiene voluntad de ser aplicable y replicable y escalable a otras realidades, la realidad es que se está desarrollando primero para el caso específico de la docencia de la construcción de estructuras. Entonces, un poco viendo los alumnos, ¿no?, cuando les preguntamos qué tipo de actividades les parece, ¿no?, opinión de los alumnos que aprenderían más, pues como veis aquí es variada, ¿no? Es decir, hay alumnos que prefieren lo que serían las visitas de obra, pero hay otros que les gustaría más casos de estudio, casos reales, explicados, actividades más manipulativas. O sea que tampoco por parte de los alumnos no hay un tipo de alumno fijo que necesite una cosa específica. Entonces, esto sería un poco el proyecto que os comentaba. Entonces, aquí es donde estoy un poco más solito, pero igualmente estoy recibiendo ayuda, digamos, y un poco, digamos, de apoyo, ¿vale?, de esta parte que sería ya desarrollar la herramienta, ¿vale?, con Jordi Franquesa, con Amin, y luego de esta parte que estamos todos los profesores ya del área de construcción. Entonces, lo que se presenta, que lo veréis más desarrollado en lo que sería ya propiamente la ponencia, pues es un estado del arte. Entonces, este estado del arte lo que hace es seguir una metodología basada en metodologías previas que ya han funcionado y también un poco basada en una que ya aplicamos para estudiar lo que serían elementos, herramientas de evaluación de la sostenibilidad en arquitectura, restauración. Entonces, como veis, tiene estos apartados que básicamente sería primero preparar, ¿vale?, poner un poco las bases de lo que vamos a hacer para hacer el estado del arte, luego obtener los resultados, clasificarlos, hacer una criba, ¿no?, un tamiz de lo que es importante y luego hacer un estudio general y un estudio específico. Aquí veis un poco lo que sería la preparación, ¿no?, que sea, pues, palabras clave, ¿no?, según las búsquedas. Aquí veis que hay tres búsquedas. Estas dos son semejantes. Son de búsquedas de actividades prácticas, para secciones prácticas, más o menos enfocadas a la adquisición de conocimientos para el mundo profesional y luego hay otra búsqueda, porque también la necesitamos, que es cómo evaluar estas actividades, ¿no?, cómo saber cuál es mejor para cada caso. Entonces, aquí veis como un poco la obtención de información general, ¿no?, de, pues, años, ¿no?, que es obvio, ¿no?, todos nos hemos puesto al final a publicar, no aquí, no, en todo el mundo. Entonces, luego ver las palabras clave, ¿no?, según palabras clave en el abstract, en todo el documento, etc., esto sería una aproximación más general, que es interesante, pero no da, digamos, con lo que sería más importante, digamos, ¿no? Entonces, cuando vamos ya a lo que sería el análisis más en profundidad, es cuando llegamos, por ejemplo, en este caso, ¿no?, presentamos esta tabla, ¿no?, que lo que hace es clasificar estas actividades, ¿no?, actividades, pues, entre estrategias, dinámicas y luego son actividades prácticas, tecnologías más actuales y ya temas más de experiencias reales. Hacer la clasificación nos permite también ir añadiendo. Entonces, este es el resultado del review, pero tampoco no es que, es decir, ha aportado cosas totalmente nuevas, ¿no?, en el sentido que ya se conocía un poco, es decir, en mi caso y también en mis compañeros, pues, con el boca a boca o en otras conferencias, etc., ya vas aprendiendo, ¿no?, la mayoría. Es decir, aquí seguramente el TIL yo no lo conocía antes de, cuando empezamos esto, hace un año y medio o dos, pues, no conocía el tema de industria y comunidad, que lo hemos visto, o sea que, es decir, la mayoría están representadas en las ponencias. Otro análisis en detalle también es a partir de lo que sería la taxonomía de Bloom, ¿vale?, en la versión de Anderson, ¿vale?, y un poco ver, pues, en cada caso, ¿no?, cada tipo de actividad, en qué franja se siente más cómodo, ¿no?, o, por ejemplo, algunas asignaturas que necesitamos, algunos aspectos que se tienen que recordar, ¿no?, en el nivel, lo que sería el nivel bajo de orden de pensamiento, pues, también cuáles nos lo permiten y cuáles no, ¿no?, esto es interesante. Entonces, luego, la otra parte, que es lo que os comentaba, sería cómo evaluar, ¿no?, entonces, fijaros que la mayoría, como hemos visto también estos días, y ya vimos en otras conferencias, la mayoría de nosotros, cuando nos ponemos a evaluar lo que hemos hecho, es según los resultados de aprendizaje, de aprendizaje, pero veáis que hay muchos temas, ¿eh?, incluso los resultados de aprendizaje pueden ser resultados más cognitivos, afectivos, es decir, bueno, aquí entrarían muchos temas, esto lo podéis mirar. Y ahora, a partir de aquí, lo que estamos es en desarrollar la herramienta, que es lo que os comentaba, con esto se ha hecho un DELFI, un AHP, también el NAPSAC, y luego también estamos en colaboración, claro, hay algunas de estas actividades que no las hemos aplicado, no tenemos conocimiento, y, por ejemplo, los entornos virtuales, pues, estamos en colaboración, a raíz de la conferencia del curso pasado, con los de UPM, estamos, pues, por nuestra parte también desarrollando lo que ellos hacían, y luego también proponiendo otro tema, que sería el tema de los ruidos, ¿no?, también virtuales, que a nivel, en el curso que estamos nosotros, nos parece que será más indicado, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos con esto ya termino, y como me quedo un poco de tiempo, pues, agradecer mucho la oportunidad de venir aquí, de explicarlo, y todo el trabajo que estáis haciendo con estas jornadas, que está muy bien. O sea, que, muchas gracias. Aplausos. Aplausos.